Estamos dentro de lo que es el proceso de modernización de la administración municipal. Nosotros venimos trabajando en la simplificación de ciertos trámites y a su vez la digitalización de los mismos para que al vecino se le facilite la gestión del mismo. En este caso estamos avanzando con un nuevo trámite que va a estar disponible en nuestra plataforma que es el de el permiso de carga y descarga o de descarga de hormigón o de retiro de restos de obra. En ese sentido era un trámite que anteriormente se tornaba muy engorroso para el contribuyente, para el vecino o para el constructor porque son trámites que utilizan mucho en la construcción que debería hacerlo de manera presencial en formato papel y tenía que hacerlo en dos secretarías distintas de la municipalidad en obras particulares, en desarrollo urbano y en la dirección de tránsito en movilidad. Ambas que encima están en edificios diferentes. Entonces imagínense que el contribuyente tenía que recorrer la distinta oficina, presentar los distintos papeles, pagar la tasa para que después poder coordinar el proceso de carga y descarga de hormigón, por ejemplo, para una obra. En este caso nosotros hemos pasado a simplificar este trámite, ordenarlo y hacerlo de manera digital a tal punto que hoy lo pueden hacer en la plataforma de trámite de la municipalidad de Corrientes, lo pueden hacer de manera online, no tienen que recorrer toda esta travesía que antes o que hasta ahora se debía hacer y también pueden autoliquidarse la tasa y pagarlo de manera virtual. De esa manera lo que estamos buscando nosotros es responder a una demanda que teníamos cada vez que teníamos instancia de reuniones con las entidades, con la Cámara de Desarrolladores, con las federaciones empresariales que nos planteaban siempre esto que complicaba mucho el desarrollo y la actividad privada y que le quitaba dinamismo a la obra. En ese sentido le generaba más costos, dilaciones y nosotros lo trabajamos con ello, lo trabajamos puerta adentro y logramos salir con esta solución que entendemos que le va a simplificar la vida al vecino que tiene que llevar adelante este tipo de permisos. Invitamos a los vecinos que ingresen a la página de la municipalidad, a la plataforma de trámites y lo accedan. Es algo que, repito, veníamos trabajando con las entidades del sector del desarrollo inmobiliario, de la construcción y que ellos ya lo fuimos trabajando y lo conocen, pero queremos que toda la ciudadanía conozca porque cualquier vecino puede necesitarse de este trámite y con esta facilidad lo va a poder hacer de manera más ágil. Arrancó con un proceso de modernización de la administración municipal, al comienzo de la gestión del doctor Tazano, que fuimos avanzando en distintos trámites, llevó una sanción de una ordenanza, simplificación normativa. Luego, este trabajo que es área por área, trámite por trámite, y que muchas veces atraviesa distintas dependencias municipales. En este sentido, estamos agregando este nuevo trámite que se suma a los otros que tenemos hoy en la plataforma de trámite, como la de licencia de conducir, como el de documento sanitario y otros. Gracias. Gracias. Gracias.